Hola, ¿qué tal? Soy Mijael Lenichi y estas son las recomendaciones sobre qué hacer el último fin de semana de febrero del 2022 por WhippyTV. En streaming, concretamente en Amazon Prime Video, llega la quinta temporada de The Good Doctor, con nuevos personajes y una nueva administración en el hospital. Queda claro que en esta nueva entrega podrá verse como el Dr. Sean Murphy deberá adaptarse al cambio y de paso casarse con Lea. En Disney Plus se estrena The Proud Family, Louder and Prouder, continuación de la aclamada serie que seguirá las aventuras e infortunios de Penny Proud, un adolescente de 14 años y su familia en su paso por la vida moderna. Star Plus estrena la tercera entrega de la serie sobre los vampiros de Statenaldan. En esta entrega alcanzarán un nuevo nivel de poder y se encontrarán con el vampiro del que descienden todos los vampiros. Una tentadora sirena, gárgolas, hombres lobo que juegan al kickball y muchas cosas más. Killing Eve regresa en exclusiva a Paramount Plus, con su temporada final. La última parte de esta emocionante historia de suspenso y comedia negra seguirá a las protagonistas después de que optaron por tomar caminos separados. Los primeros dos episodios llegarán este 28 de febrero. A Netflix llega Vikings Valhalla, serie que narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás existieron, como el legendario explorador Liv Eriksson, su vehemente y obstinada hermana Fadis Eriksdotter y el ambicioso príncipe nórdico Harold Sigurdsson. Este fin de semana se estrena en cines The Card Counter, protagonizada por Oscar Isaac. La película es sobre un ex militar y jugador profesional de póker. Su meticulosa vida se trastoca cuando se le acerca Sirk, un joven que busca ayuda para ejecutar su plan de venganza contra un coronel militar. De igual forma se estrena Licorice Pizza, película nominada a tres Oscars sobre la historia de Alana Kane y Gary Valentin, de cómo crecen juntos, salen y acaban enamorándose en el valle de San Fernando en 1973. A unos días del estreno de Batman es un buen pretexto para revivir algunas de las películas más emblemáticas del héroe de Gotham City. Las películas protagonizadas por Michael Keaton están en Prime Video y HBO Max, mientras que la trilogía de Christopher Nolan y Batman v Superman se encuentran disponibles en HBO Max, al igual que la película animada Batman the Long Halloween. Y tú, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No dejes de decírnoslo en redes sociales. Hasta la próxima.